Buzón de Rodrigo te eligió el mejor jugador de la temporada, abarcando tu nueva apertura y clausura. Tuviste una temporada sensacional, ¿cómo recibiste la distinción? No, muchísimas gracias y le agradezco a los compañeros que la verdad confiaron en mí, que trataron de que yo me destacara y creo que ellos también hicieron una gran temporada que por eso nos llevamos al campeonato. Es impresionante la evolución que tuviste en San Carlos después de la salida en Zapriza y todo lo que lograste en segunda y primera edición. ¿A qué le atribuye? No, a las ganas, al deseo de triunfar, al deseo de ayudar al equipo y muy contento de ser partícipe de la historia que está pasando en San Carlos. Álvaro, estás como un chiquillo volviendo a vivir experiencias y ver en tu familia que está disfrutando, tu hijo, tu esposa, todas estas cosas. Sí, eso me alegra mucho, que ellos tengan la posibilidad de irme a jugar y ese es uno de los motivos de que me haces seguir. ¿Cuál fue el secreto de San Carlos para llegar tan lejos en ambos torneos, sobre todo, digamos, ser la revelación del torneo anterior campeón ahora? No, íbamos paso a paso, íbamos creyendo en nosotros cada vez más y no, se dio de que en los partidos nos sentíamos cada vez mejor, nos conocíamos mejor y eso ayudaba a que ganáramos. ¿En algún momento te costó llegar al gol, pero llegaste al gol y bueno, fuiste el goleador en los dos torneos? Sí, como todos, a veces que a uno se le cierra el marco, a veces que uno anota de cualquier forma y no, lo que hay que hacer es siempre intentarlo. ¿Qué viene para San Carlos? ¿Qué objetivos? Te firmaste seis meses más y ¿qué querías? De nada, mi campeonato y tratar de seguir ayudando al equipo en lo que pueda. ¡Chao!